Es una nueva convocatoria a paro sin asistencia a los lugares de trabajo para los días jueves y viernes. Está motivado, bueno, en principio porque no ha habido nueva reunión de la mesa paritaria, por lo tanto estamos en la misma situación que ya todos conocemos, con una oferta que era una burla prácticamente y que encima está agravada por todos los sucesos de esta última semana. Para sostener el dólar se gastó más que todo el presupuesto anual de todas las universidades nacionales juntas y además eso no lo detuvo, entonces tenemos una devaluación del peso, tenemos las tarifas, necesitamos urgentemente una recomposición salarial porque estamos perdiendo desde enero capacidad de compra con nuestros ingresos. Este paro es previo a una marcha que se va a estar realizando también. En efecto, está previsto para el jueves de la próxima semana una marcha federal en la cual deberían converger todos los sectores de educación superior para tratar de concientizar sobre el reclamo y sobre la urgencia de una respuesta por parte del Estado. También hoy y mañana se realizan actividades en Conadu. Sí, en Conadu hay actividades de mañana y un plenario que es preparatorio para la marcha del día 17 y para coordinar actividades a realizar en estos días. Y en el día de hoy se está viendo un encuentro convocado por la Secretaría Gremial de Conadu relacionado con una especie de puesta en común sobre los avances que hay en cada universidad sobre aplicación del convenio colectivo de trabajo.